Bienvenidos a la doble porción. El versículo de hoy es Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y el devocional dice, En ocasiones, las palabras de Jesús provocaron que algunos de los que lo escuchaban decidieran abandonarlo. Eso sucede hoy cuando desde el púlpito escuchan mensajes que no les complacen. La gente quiere oír sermones ligeros. Si Jesús hubiera predicado lo mismo que algunos predicadores presentan hoy, no habrían tenido una razón para crucificarlo. Él nunca usó términos medios. Jesús es comprensivo, paciente, sabe cómo satisfacer tus necesidades porque te ama. Pero no complace tus caprichos. Después de escuchar un mensaje de esperanza y vida eterna, muchos de sus seguidores lo abandonaron porque no les gustaban esas palabras fuertes. ¿Te sorprende? Eso está de moda. Quien no desea seguir las enseñanzas de Jesús se encierra en sus exigencias egocéntricas y deja de comprometerse con esas lecciones tan difíciles. Jesús nunca intentó rechazar a la gente, solamente decía la verdad. Algunos lo buscaban sinceramente, otros lo rechazaban. Hasta sus discípulos murmuraban. ¿Alguna vez has sentido que te ofenden los mensajes de Jesús? Jesús, ¿no te gusta lo que dice? ¿Crees que tú lo harías mejor? Pues necesitas un cambio para comprender por qué te conocía antes de que nacieras. Él es Dios y tú no. Una frase muy conocida, pero no reconocida por muchos. Y pues hoy queremos reconocer que quizás lo que nos predica, lo que nos enseña la palabra de Dios, quizás no siempre nos hace sentir bien, quizás no siempre es tan agradable, pero a veces es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón, que está hablando a tu alma, ¿verdad? Que quizás tienes que cambiar la forma en que haces algo, quizás tienes que cambiar la forma en que hablas. Quizás hay algo que has tenido en tu vida por 5, 6, 7 años y es algo que debes dejar en el pasado. Las enseñanzas de Jesús no siempre nos agradan, pero sí siempre son para que podamos crecer. Cuando el Espíritu de Dios nos habla algo a través de la palabra, es para nuestro bien. Así que, pues lo que te quiero decir hoy es que si el Espíritu te ha estado enseñando algo a través de las predicaciones, a través de la palabra de Dios, quizás es por tu bien y quizás debes tener la certeza, quizás debes de tener las fuerzas y pedirle a Dios las fuerzas para poder cambiarlo, para poder dejarlo en el pasado. Y te animo hoy, no te agarres de algo que Dios quiere dejar en tu pasado, que Dios te quiere quitar para que puedas ser más como Él te ve. Así que, Señor, dejamos todas estas cosas en el pasado, Señor, soltamos las cosas que no son tuyas y te pedimos, Señor, que nos dé las fuerzas y la sabiduría para poder escuchar tu palabra y ser obediente, Señor. Ser obediente porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú conoces mucho más de lo que conocemos nosotros y confiamos en tu palabra para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi nombre es Edgar Aguilar y esta es la doble porción donde nos juntamos de lunes a sábado para conectarnos con Dios y recibir una doble porción de su espíritu, una doble porción de su gracia y una doble porción de su gozo. Dios te bendiga.